Unas nueve y siete de la mañana recibimos al congresista del APRA Jorge del Castillo con el cual queremos hablar sobre el tema Bambas. Tanto más que él participó en las negociaciones junto al por entonces ministro Martín Vizcarra que permitieron solucionar la crisis y los bloqueos que se produjeron a fines del año 2016. Pero antes de entrar a ese tema de fondo tenemos que hablar de un tema ético-administrativo. El día de ayer sesionó la Comisión de Ética del Congreso de la República y con votos fujimoristas se decidió no someterlo a usted a investigación por los pagos indebidos que ha cobrado una asesora suya. Hace poco hemos entrevistado al presidente Daniel Sarabierre que nos dijo que él hubiera pedido que se le investigue y nos hizo sentir que conseguir con votos fujimoristas que no se le investigue no es algo que realce su imagen. ¿Por qué ha evitado usted ser investigado por la Comisión de Ética? Bueno, en primer lugar le agradezco la oportunidad de explicar esto. Yo no he evitado una investigación. Pero por ejemplo, ¿no la ha pedido? Yo pedí permiso a la Comisión para dar una explicación. Entonces, en la explicación yo he sido creo que bastante claro. Este es un tema en el cual ha habido una sucesión de errores absolutamente involuntarios de orden administrativo atribuibles a mi despacho, no a otras personas. Errores suyos, ¿no? Míos, quizá por no supervisar lo que el personal de mi oficina tenía que haber hecho. ¿Por qué usted se da cuenta cuando se publica en la televisión? Por supuesto, yo me doy cuenta, antes no sabía de eso. Entonces, lo que hago es me apresuro a subsanar, a resarcir lo que podía ser una pérdida del Estado. Se ha pagado absolutamente todo. Y es lo que yo expliqué en la Comisión. Ellos tomaron una decisión. Yo no hablo con nadie en la Comisión. Y ustedes saben perfectamente que... Pero hubiera podido pedir, quiero que mi honor se confirme procediéndose a una investigación que no ha sido el caso, porque no se puede investigar. Yo no creo que mi honor termine mancillado luego de una explicación razonable. Yo doy una explicación razonable. Yo no he dado una... he asumido una responsabilidad públicamente desde el primer día. Entonces, no es que yo me esté escondiendo de las cosas, absolutamente. Pero solo dos meses. No, un mes. Solo enero. Solamente enero. Hay errores, pues, en las informaciones. Es el único... 5.297 soles. Sí, sí. El único... Eso, pero algunos otros temas adicionales, yo qué sé. Y también hay beneficios. Ya se pagó todo eso. Todo. Todo. Absolutamente todo se pagó. El gasto era solamente remunerativo de enero, salario, más cobro colateral. Más alguno, sí. No hay ningún otro cobro. No hay ningún otro cobro. Y todo lo que se ha pagado, nosotros hemos pedido una liquidación. La administración del Congreso nos ha dado la liquidación y la hemos completado. A ver, pero son 5.297 soles, ¿de acuerdo? Sí, sí. Más otros montos que tienen que ver con beneficios. ¿Cuáles son esos montos? Ahorita no los tengo, pero... Pero no los ha revelado. No, no. No tengo por estar... No sé, porque no hubo la oportunidad de hacerlo, pero suma como 10.000 soles. Todo 10.000 soles. Es el doble. Esos otros casos. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Se ha depositado todo íntegramente. No hay un daño al Estado en ese sentido, porque ha sido un error absolutamente involuntario en carácter administrativo. O sea, sí hubo un daño en tanto ocurrió el hecho y no usted hizo nada, salvo cuando... No sabía, porque no sabía. Una cosa es... Devolvió el dinero. Una cosa es saberlo y no hacerlo y otra cosa es no saberlo. ¿Quién es el responsable entonces? Bueno, el personal de administración de mi propia oficina, ¿no? Yo no quiero hacer aparecer como que la cosa se rompe por un lado débil de nadie, ¿me entiende? Permítame excusarme y no dar nombres, pero ese es un tema que se va a tomar decisiones internamente. Pero el tema yo lo entiendo superado. Por eso es que no... Superado, dice usted, pero el descrédito ante la opinión pública es profundo, como usted sabe, y no contribuyen cosas como estas, una vez más, como ha dicho Jaime, revelada por la prensa. Hay gente despistada que cree, que cree que es una plata que yo he cobrado. No, no, no. Pero eso asesora, pues. Eso asesora. Es una plata que ha sido girada por su oficina. Es más, yo veo que en este tema... La gente de mala fe siempre va a pensar de mala fe. No, es la fiscalización. No celos de la mala fe. Acá lo que queremos es aparentar las cosas, porque son dineros públicos. Mi deber primero es dar a cara los días de primer día, reintegrar rápidamente, porque nosotros hemos cometido el error, ¿no? Y, bueno, a disposición de lo que haya que hacer. Estamos dando una explicación razonable, no es una cosa dolosa, que eso es muy importante. Es que ahí, cuando dice usted, a disposición de lo que haya que hacer, hubiese sido, en aras de la transparencia y del rigor, como bien dice Fernando, del honor haber permitido o haber pedido, oiga, investígueme acá, expúlgueme, exprímame, y acá no pasa nada. Bueno, ok. Te expulgan, te exprimen, y cuando termine con una resolución absolutoria, también dirán, blindado por los fujimoristas. Yo no he hablado con una sola persona. Además, el voto fujimorista de los fujimoristas congresistas ha sido dividido. No sé, más bien lo del blindaje lo están diciendo ahora. Mejor hubiera sido que se investigue y una resolución absolutoria. Usted dice, acá está libre de por mi paja. Bueno, usted sabe muy bien en mi trayectoria política, porque no me conocen de ahora, que yo no tengo ningún tipo de acercamiento político con el fujimorismo. Lo respeto, trato a las personas, ellos, algunos me respetarán a mí, y eso es todo. Señor Edel Castillo, sin embargo, la cosa se agrava, porque hace pocas semanas hemos sabido que un asesor suyo, otro funcionario de su oficina, estaba con el señor Chavarri, cuando se violó en el acrado de las oficinas en la Fiscalía. Ya van dos casos en su oficina en lo que va del año. Algo está pasando en su oficina. Como usted comprenderá, ese es un hecho que fue, tal como lo ha reconocido en una entrevista el propio señor Sandoval, le he hecho a mis espaldas. O sea, yo no sabía. Pero ya van varias cosas que no sabe usted de lo que pasa en su oficina. No, es que yo no puedo saber lo que pasa un día sábado, señor, fuera de mi oficina, porque fue un día sábado. Segundo, esas son relaciones privadas. Pero entiendo que el señor Chavarri, en una declaración que he dado ante el Ministerio Público, ha dicho que el señor Sandoval no tiene nada que ver con la sustracción, con las cosas que fue circunstancialmente que estaba. El problema es que su partido permanentemente blinda al señor Chavarri. De hecho, la última vez, en el caso del deslacrado, precisamente, del señor Velásquez, impidió que en la subcomisión se investigue ese caso. Bueno, yo nunca he dado un voto a favor de Chavarri, por el contrario. Yo he tenido una posición sumamente crítica siempre de Chavarri. Y no creo que el señor Sandoval esté involucrado en nada. No, 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 le he hablado de su partido. Sí, pues, pero que pasa que usted lo oí al acto del señor Sandoval. No, no, le hago un punto aparte. Bueno. Sin salirme del tema. Una persona del partido, como Javier Velásquez, ha tenido un voto, él habrá decidido por qué voto así, ¿no? Pero. ¿Usted apoya ese voto? Nada compromete nuestra posición. ¿Apoya usted ese voto? Yo hubiera votado porque se sigue el proceso. ¿Porque se le investiga a Chavarri? Por supuesto. Porque además era un hecho muy fuerte, ¿no? Como para no, para dejarlo así.